El golpe que acaba de dar Europa a Pedro Sánchez. Atención al golpe mortal que acaba de dar Europa a Pedro Sánchez. Von der Leyen, Reigners o Borrelia tienen en sus manos el informe del Consejo General Poder Judicial sobre la amnistía donde decían directamente que se estaba aboliendo el Estado de Derecho y que violenta los artículos 2 y 19 del Tratado de la Unión. Atención, amigos, que esto de la amnistía se le puede caer a Sánchez antes de lo que pensaba. Y le daban ya esta semana, esta semana daban por hecho todo, 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 todo. Pero ojo, que el auto, y lo voy a repetir porque es muy importante, el auto del juez García Castellón que desde aquí le mandamos un gran abrazo porque se ha puesto en sus hombros, se ha puesto el Estado Español, la Nación Española y ahí la está sosteniendo, la dignidad de la Nación Española, el auto de la imputación de Puigdemont por terrorismo ha desatado todas las alertas en Europa. Y sobre todo, no solo todas las alertas, sino también, amigos, y lo más importante es la declaración del Poder Judicial de España que dice, que le está diciendo a la von der Leyen, que le está diciendo al comisario europeo, que le está diciendo a Borrell, que está diciendo a Europa que este hombre quiera hacer una amnistía ad hoc, una amnistía que destruye el Estado de Derecho. Y claro, esta ley está chocando. El comisario belga choca directamente con él. ¿Por qué, amigos? Porque, lógicamente, es una ley que ha pedido a Sánchez que empiece a informarle, que le informe que es lo que pretende. En esas negociaciones con la Esquerra y con Junts. Porque, claro, se las prometían muy felices con el infame Pumpido en el Tribunal Constitucional. Se las prometían muy felices. Ahí se acababa. Ahí decía Pumpido, un comisario político de Sánchez, que esto era constitucional y se acabó. Pero, claro, cuando llega al Tribunal Constitucional, perdón, el Consejo General del Poder Judicial y dice que también esta amnistía vulneraría el artículo 2 y 19 del Tratado de la Unión, esto ya podría terminar en Europa. Y otra cosa más importante, el auto del juez García Castellón, que Europa no dejaría de juzgar y no terminaría en el Tribunal Constitucional. ¿Y qué es lo que le pasa a Puigdemont? Pues que Puigdemont, amigos, quiere garantías jurídicas de que si se aplica la amnistía, pues al final se la apliquen a él. Pero Sánchez está dispuesto a dar la amnistía. Ojo, Sánchez está dispuestísimo. Aquí quien está parando lo de la amnistía es Puigdemont, porque no ve garantías de que se le vaya a aplicar a él, porque él está imputado por terrorismo. Y con la ley de amnistía sería el único que se escadearía fuera por esa imputación por terrorismo. Ojo, que aquí el sátrapa no. O sea, el sátrapa va por todas. A ver si lo tenemos claro. El que lo tiene claro es el sátrapa. El que no lo tiene claro es Puigdemont. Y el que está parando, esto es Puigdemont. Y decían que estaba todo hecho. Pues no está hecho, amigos. Y Europa, y ahora sí, está pidiendo información a esa que ha salido antes. Al que parece, al portavoz del gobierno, a Bolaños, al que parece que le falta oxígeno en el cerebro. Le ha dicho, a ver, Bolaños, yo, ministro de Justicia, denme información de esa infame ley de justicia. Porque, ojo, que esto podría ser el punto sobre la I que acabe con la investidura de Sánchez. Y atención, que el Consejo General de Poder Judicial también ya le ha dado cobertura legal a decir la mayoría del Consejo que se está aboliendo el Estado de Derecho para que Su Majestad el Rey, Felipe VI, se niegue a firmar la futura ley de amnistía. No tendría que dedicar, no, no. Ya tiene cobertura legal. Lo está diciendo directamente, lo dice primero la Constitución, que tiene prohibido firmar los indultos generales de Su Majestad el Rey, por lo tanto, la amnistía, y además, si le faltara, digamos, el paraguas legal, lo ha dicho el Consejo General del Poder Judicial, el tercer poder, ha dicho quien firme esta ley estaría que hablando con la democracia y con el Estado de Derecho. Ese es un mensaje también para usted, Majestad. Y recuerden, que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.